En combate Y una vez más demostramos que en un solo comercial Gracias a la gente de Twitter Nos convertimos nuevamente en tendencia Así es, sigue ahí el hashtag Visita Perú porque Perú es bacán Sigan amigos en Twitter, sigan, 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 sigan Y pongan arriba porque esto no solamente es por combate Escúchame, el grupo ATV Estaba cada vez más cerca y ahora podrás disfrutar De sus excelentes canales con una nueva y mejor Ubicación en Movistar TV, la tele Y que más mi querido A través de Canal 16 y ATV más en Canal 17 de Movistar Tus dos grandes alternativas de entretenimiento e información Gracias al grupo ATV Mañana, mañana hay un especial de combate No se lo pueden perder Y nos vemos el lunes como siempre Porque combate es bacán Hasta el lunes No se pierda mañana a las 8 de la noche